Yo, J. Álvarez, Gaby Metallica, Slow Music, dime a ver. Aterrizo en Puerto Rico el lunes, me voy los viernes, no que me busco por party, eso no te concierne. Soy el más rápido, el más que dura, lo mío es un corte y tengo, me las apuras. Desde que el viejo me intrigió socio, yo estoy brillando, pasé un par de cosas, pero estoy vivi vacilando. Ustedes me envidian, yo me los vacilo, hablan mierda con cojones y no han guardado ni un kilo. Estoy puesto para lo mío, para lo tuyo no, yo te juego el juego, pero no estoy en tu equipo, bro. Yo soy un genio, tengo altas fachas, mi flow está muy cabrón, le gusta todas las catrachas. Lo mío no falla, lo tuyo se cogota, me apodan victorioso, a ti te dicen derrota. Esto es lo mío por si tú no lo sabías, tú traes la capa mía, yo soy el dueño de la vía. Está agarrando menso, perro contigo yo no trance, ahí está el canto, esto es un descanso. Desde 2009 ya no me da ni gripe, es simple que sea coberto, todo el mundo flipa. Hey papi, yo soy el dueño del sistema, dime que lo huepa, yo soy el dueño del sistema, pegado en el mundo gracias a las nenas. Ey, papi, yo soy el dueño del sistema, dime que lo huepa. Yo soy el dueño del sistema, pega bueno el mundo gracias a las nenas. Fensa la voz de la calle. Ando con un blon en la oreja y un piquete cabrón, caminando por la calle con la gloss debajo del coo, facturando limpio, rompiendo los show, con todos te vuelan, la maquinaria is bad the flow. Mala mía, si te muerde no tener lo que yo tengo, vacilar con un par de mujeres mientras Philly prendo, que los tickets me sobran y siempre ando free. Que venimos dejando los carros y las discos al revés, viendo cristales con música o culetazo, en esto con nadie me caso, mierma, haganme caso, un flow y hueputa que los tiene a to' mordillo, porque canto lo que vivo y este 2013 es mío. Pueden, pueden encerrar mi cuerpo, mierma, pero mi voz va a seguir sonando hasta después de muerto, mientras tanto voy a seguir cavando por el momento, antes de que el dueño del martel me pille pa' hacer tiempo, cabrón. Oye, yo soy la voz de la calle, reflejo de la realidad sin entrar en detalle. Oye, la voz de la calle entrega'o a la marcha, mierma, el que sabe esa. Oye, yo soy la voz de la calle, reflejo de la realidad sin entrar en detalle. Oye, la voz de la calle entrega'o a la marcha, mierma, el que sabe esa. Nosotros somos los del momento, got on it. A to' los que me subestiman por camino hacia la cima, con la fama que camina, grande es lo que se avecina. Junto a Gaby, full metal y Javis de medalla a Cali. Ninguna de esta gente, papi, va a parar el rally. Borrando kilómetraje en el más largo, así del viaje. Ahora lo que más para son conciertos y pasajes. Cuidado con lo que abundas o te quedas en segunda. Este año de seguro voy a llenar la funda. Páganse tranquilo, no vayas a alarmarse. El primero que se alce frío va a quedarse. Envidioso que se pintan de que son humildes. Y a la hora y la verdad ninguno sirve. Coyita, aranje seto, yo no mando a nadie, yo mismo los meto. Y si me sientan en el cuba, aguanto del pozo completo. Yo no creo en amuleto, ando con mi paracleta. Y los que me dieron la mano, que reciban mi respeto. Oye, yo soy Gaona, dueño del sistema, junto al que los dos cabrona. Gaona, gracias a las menas que me llevan. Que en el mundo me menciona. Oye, yo soy Gaona, dueño del sistema, junto al que los dos cabrona. Gaona, gracias a las menas que en el mundo me menciona. El armamento lirical. It's me, sol rey, su niña me pichaste, don't cry. Representando el calcerillo, pero worldwide, no hay rey. Y ahora menos que firmé con Jay. Ahora están cagados porque subieron los plays. Mucha composición, muy poca distracción. Don't try for a world, yo soy la nueva adquisición. Ya no sé lo que son los biles. Cada tres meses me llama el socio del dealer. Pa' que vaya a ver la nueva maquinaria. Oh, oh, that's up. Tengo la plata necesaria. Mi pediabula está buena y no quiero que tenga fin. Si estoy echando gas, a mí me tratan VIP. Los placeres que tú quieres ya son parte de mi vida. Mi música logró que me saliera de la esquina. Me dicen armamento como tú, ya nadie rima. Ya no, anda con Jay, matando en la cabina. It's me, el armamento lirical. It's me, cantante internacional. It's me, voy de camino pa' la cima. Te dando la huella pa' que los otros me sigan. It's me, el armamento lirical. It's me, cantante internacional. It's me, voy de camino pa' la cima. Te dando la huella pa' que los otros me sigan. Ven yo, el multibucetical. Soy el duro en esto, tengo habilidades múltiples. No necesito promos, soy mi propia multimedia. Multi-flow, multi-tasking, nigga. Y un arsenal pa' coserte la barriga. Ustedes rocan sin tener pa' frontear. Y no, los andiamones, una fiesta patronal. Vendrán que yo con Jay no paro de viajar. He visto el mundo entero, multi-internacional. Solo como un poco meguillo. Y como brillo, de aquí a una milla brillo. Coneca, esto es sencillo. Y están viendo a tu cima, multi-millos. Yo soy el multifacético. Muy versatil, demasiado atlético. Eh, yo soy el multifacético. Muy versatil, demasiado atlético. Eh, yo soy el multifacético. Muy versatil, demasiado atlético. Yo soy el multifacético Muy versatil, demasiado atlético En memoria del negro, ¿qué hace? Tengo un par de penas pendientes de lo que hay Que si no rimo como quiera a todos los rasgos Tú eres un puerquito y me acuerres un cobarde Yo me pegué, cabrón, a ti se te hizo tarde El que me deba por ahí, que me salde Yo viajo todos los días, el bicho tiene que mamarle Esto es pa' mí, es un hobby, me clavo tú a las shorty Los míos son las sweet, cabrón, tú no pasas del lobby Estoy brigando porque es mejor directo No ronco por ahí, me acomodo el presupuesto Aquí nadie tiene silla, aquí nadie tiene trono Esto es música, por eso con mi flow lo descabrono Hoy se lo he contratado y solo me lo llevo atado Ando con el de arriba al lado, por eso es que tengo detado Los míos se aburren de mí Pero cuando eso pase, yo voy hasta el filtrice Viendo a los míos como no pasan trabajos Y celebrando porque tengo nietos millonarios Ey, papi, yo soy el dueño del sistema Dime que lo hueva Yo soy el dueño del sistema Venga buen el mundo, gracias a la nena Ey, papi, yo soy el dueño del sistema Dime que lo hueva Yo soy el dueño del sistema Venga buen el mundo, gracias a la nena Papi, on top of the world music family Oye, en memoria del negro gas Fuerza la voz de la calle El armamento lirical Benjo, el multifacético Y a B-Metallica De camino pa' la cima, coming soon Pa' que no te duerma ese lago, oíste camarrón Ya que es el petón, le meto bien cabrón Lo que pasa es que pa' mí, pa' mí, pa' mí Es muy fácil hacer dinero, vamos, long Rondeo flow Reggae, la maquinaria Dímelo heavy, pa' que te cure Baby, en la nave, but yeah Let's go 1K Black and them niggas